Buenas tardes, Washington, y buenas tardes, Lesenia, y buenas tardes a todos los televidentes y radioescuchas de Radio Pichincha. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en nuestro segmento de entrevistas. Carlos, bienvenido. Cuéntanos, por favor, usted está de candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una elección que sin duda va a ser singular por todo este asunto que involucra la consulta popular y en la que el elector va a estar confundido entre seleccionar a los aspirantes de este organismo y también pronunciarse sobre la forma en que ellos van a verse restados en cuanto a competencias y atribuciones y también en la forma como después se los va a seleccionar. Va a haber gran confusión. En medio de todo eso, ustedes se postulan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Con qué objetivo, Carlos? Al menos, ¿cuál es su propuesta? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lesenia. Esto es muy sencillo. Yo creo que hoy tenemos herramientas tecnológicas al alcance de la mano y estoy seguro que ustedes lo tienen en este momento donde la ciudadanía podemos ver qué es lo que está sucediendo. Yo creo que el gobierno tiene la autoridad para poder llamar a consultas populares pero nosotros, el soberano, tiene el poder de resolver en las urnas. Son cuatro millones de almuerzos que van a invertir en una consulta popular para preguntarnos lo mismo. O sea, preguntarnos si queremos más seguridad, pues la respuesta es clara, es obvio. Pero cuidado, nos dejamos confundir porque ninguno de los ecuatorianos queremos renunciar a nuestro derecho. Por eso es que mi propuesta es clara y contundente. Hoy la academia, la academia, los profesionales tienen que trabajar en conjunto con los ciudadanos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se va a elegir próximamente, va a trabajar de llegar a esa dignidad con Carlos Espinoza y 61 universidades y escuelas politécnicas que están en el Ecuador. Más de 300 técnicos y tecnológicos. Propongo trabajar con la red de consultorios jurídicos gratuitos de todo el Ecuador, con los proyectos de vinculación con la sociedad que ha desarrollado la academia durante los últimos 20 años. Washington y Lecenia y Radioescuchas. La academia es la única institución en la historia del Ecuador que más ha sido evaluada. Es de ahí de donde tienen que salir los concursos rigurosos de mérito y oposición. Es de ahí donde tiene que nacer la estructura de los observatorios, de las vedurías, del acompañamiento que tenemos la obligación, los ciudadanos, de darle a todas las autoridades de este país. Tenemos un Consejo de Participación de la Ciudad de Control Social que no es el interés individual de Carlos Espinoza. Esto es un interés colectivo, que le interesa a la ciudadanía. Tenemos que equilibrar y ponerle un freno a la corrupción. No podemos seguirle entregando el Ecuador a lo único organizado que hoy existe en este país, que es la delincuencia. Es lo único organizado que hay en este país, Washington, Radioescuchas. Entonces la academia hoy tiene que actuar, definitivamente. Tenemos herramientas tecnológicas para poderle preguntar a Google quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuáles han sido sus proyectos, cuál es su trayectoria. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no votar por perder nuestro derecho, nuestra soberanía. Yo había sostenido, Carlos, en algún momento que el gobierno pretende con la consulta popular contaminar el proceso electoral del 5 de febrero del año que viene. Y al parecer ese objetivo se va a lograr, porque hay un Consejo de Participación Ciudadana desprestigiado, cuyos vocales acaban de ser censurados y luego vuelven a posicionarse, luego de haber votado a otros tantos vocales mediante una acción de protección. Y hay un conflicto de poderes entre el poder del Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional. En suma, el ciudadano que va a elegir el 5 de febrero, bueno, va a decir, ¿para qué elijo consejero si lo que quieren es desaparecer al Consejo? Es decir, está perversamente contaminado el proceso electoral al meter en medio esta consulta. ¿Cuál es su criterio sobre esta realidad? Que es mucho más compleja inclusive. Yo ya tengo 53 años, pinto canas, soy académico durante 25 años y lo que sí es cierto es que sabemos leer muy bien. Por eso estoy aquí a decirle a usted, Washington, a usted, Lesenia, que esto es lo que nos están preguntando. Esto es lo que nos están preguntando. ¿No quieres que te controle? Esto es lo que nos van a preguntar. Ustedes y yo estamos dispuestos a que se haga lo que le dé la gana con el futuro de nuestros hijos, con el futuro de nuestros hospitales, con el futuro de nuestra policía, con el futuro de nuestra educación. Yo, Carlos de Minosa, no. Y yo tengo la capacidad de poder conversar con los líderes de diferentes ideologías, porque yo soy educador, yo soy formador. Tenemos que traer todas estas iniciativas a proyectos serios que sirvan a la ciudadanía, que nos puedan guiar y ayudar. Pero no podemos permitir, no podemos permitir que con nuestro propio dinero nos vuelvan a consultar exactamente lo mismo que en la consulta anterior. ¿Otra vez quieren votar entre gallos y medianoche y poner a dedo a las autoridades? No podemos borrar el artículo 204 de la Constitución Política de la República del Ecuador, donde dice claramente que es nuestra obligación ciudadana velar por la transparencia y el control social del poder público. ¿Cómo es posible que hoy nos estén invitando Washington y Lesenia, próximas autoridades, a pedir el voto para alcalde, el voto para prefecto, y al mismo tiempo nos digan que no quieren que los controlemos y que nosotros renunciemos a la transparencia, al control, a las vedurías, a los observatorios, a la rendición de cuentas? Yo saludo a Quito, quiero mucho, tengo grandes amigos, le debo mucho a esa ciudad, a su entrega, pero cuidado amigos quiteños, nos tiran tierra a los ojos y nos quieren seguir llevando a una rendición de cuentas que hasta hoy han sido tres cocteles, dos empanadas y cuatro fotos para el Instagram de las instituciones del Estado. Eso no puede suceder, yo soy el fundador de la Universidad Metropolitana que me abrió las puertas en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, trabajo académicamente en la provincia del Oro, trabajo académicamente con la Universidad en la provincia del Guayas, por favor. Carlos, si se le resta la facultad al Consejo de Participación Ciudadana. Hay que tener claridad en la próxima votación. Nos pueden presentar todo, pero cuidado, renunciamos a nuestros derechos. Carlos, le decía que si se le resta la facultad de nombrar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana, y si se gana en la consulta popular, gana la tesis presentada por el Gobierno Nacional, las actuales autoridades de control se van a quedar en funciones prorrogadas indefinidamente hasta posiblemente que se acabe la actual administración gubernamental. Y los que resulten electos como consejeros de participación no van a tener la posibilidad de organizar los concursos para nombrar a las autoridades de control. Aún así, ¿qué le resta de funciones al Consejo de Participación? ¿A qué se va a dedicar el Consejo de Participación? ¿Aún así resulta interesante ser parte de este organismo? Para mí no es interesante. Lo que yo estoy haciendo es un proyecto de mi vida. Yo sigo mi camino, voy a controlar, voy a educar, y lamentablemente los asesores de esta consulta, llamémosla como la llamemos, se olvidaron de lo más importante, que el 204 de la Constitución me dice que los soberanos somos nosotros y estamos obligados a fiscalizar. No estamos renunciando a crear observatorios, no estamos renunciando a crear medurías, no estamos renunciando a exigir y pedir la rendición de cuentas anual de cada una de las autoridades. Y créanme, que si alguien sabe hacer eso, somos los académicos, porque los académicos sí sabemos calificar, sí sabemos crear proyectos serios. Han sido evaluados por los órganos de control del Estado durante los últimos 20 años. Yo para ser canciller de una universidad, mínimo tengo que tener 10 años de cátedra, publicar, crear proyectos de investigación, trabajar de domingo a domingo educando. Hoy, esos alumnos de la Facultad de Derecho de todas las universidades del Ecuador, que están trabajando en estudios jurídicos gratuitos, en servicio de la ciudadanía, con Carlos Espinoza van a saber qué es fiscalizar realmente, qué es pedir evaluación. No es mañana comprar cualquier proyecto que cualquier alcalde, prefecto, nos pinte pajaritos en el aire. No, señores. Yo no acostumbro a ir a cocteles. Yo no acostumbro a tener fotos con ciudadanos en el Instagram perdiendo mi tiempo. No, yo tengo fotos educando, trabajando. Eso es rendición de cuentas. Lo podemos hacer. Es decir, existen 61 consultorios jurídicos gratuitos en el Ecuador. Ya existe la red más grande de proyectos de vinculación con la sociedad en el Ecuador. Ya existen más de 160 consultorios de mediación y arbitraje en el Ecuador. Esos alumnos que hoy están saliendo, mis alumnos y de todas las universidades, de la Universidad Central, de la Universidad Católica de Quito, de la Politécnica Nacional, que pude compartir los días anteriores algunos proyectos. Vamos a salir a controlar, a observar, con redes tecnológicas. Ya existe la red metropolitana de participación ciudadana y control social. Está estructurada, está calificada, está evaluada por los máximos órganos de control de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Hoy, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son nuestras funciones. Sí son nuestras funciones. Yo creo que, si quería quitarnos el derecho cualquier gobierno, tenía que haber pedido que desaparezca. Pero es un segundo error que nos va a hacer gastar cuatro millones de almuerzos. Pero mientras Carlos Espinoza esté aquí, tenga la seguridad que voy a hacer lo que he hecho durante los últimos 25 años. Pedir cuentas, tomar exámenes, calificar exámenes, calificar tesis, calificar proyectos y planes de trabajo serios. Y yo sí los voy a subir a la página web, no en una foto de coctel, sino en evaluaciones claras, concretas, con metodología, con pedagogía y con rigurosidad. Muchísimas gracias a Carlos Espinoza, candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos escuchado su propuesta de trabajo y lo que él le planea hacer una vez que llegue a ser parte de esta entidad. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias a ustedes y no me... La verdad es que no me han dañado el almuerzo todavía estas noticias de los gobiernos, pero no puede ser que nos inviten a que nosotros querramos abandonar nuestros derechos. ¿De qué estamos hablando? Washington, Lesenia, lo que decidamos hoy es el futuro. Nosotros vamos a ser adultos mayores y lo que nos están diciendo es que nos esperan que los hospitales estén cerrados, que la policía desaparezca y que le entreguemos nuestras vidas y las de nuestros hijos a lo único que está organizado, que es la delincuencia. No puede ser así. Aquí hay una sociedad organizada y la academia está organizada en todo el Ecuador. Tenemos que ayudarnos entre nosotros o el Ecuador se nos va como agua entre los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!